Para añadir o eliminar usuarios podemos hacerlo a través del menú de configuración, cuentas y en este apartado se nos muestran todas las cuentas siempre y cuando nosotros seamos administradores como es nuestro caso. Se trata de una cuenta local, normalmente en Windows para poder añadir más usuarios hay que tener una cuenta de correo electrónico activa, haremos clic en familia y otros usuarios y añadiremos otro usuario haciendo clic en agregar otra persona. En esta ventana se nos pide el nombre de correo electrónico de esa persona pero si nosotros no tenemos los datos de acceso o directamente no queremos utilizar una cuenta de correo electrónico haremos clic en no tengo los datos de inicio de sesión. En cuyo caso se nos permitirá o bien crear una cuenta nueva de Microsoft, correo electrónico o bien agregar un usuario sin cuenta de Microsoft que es la opción que nosotros vamos a utilizar. En este caso podríamos poner de nombre de usuario y escribir la contraseña. Aquí se nos piden una serie de preguntas de seguridad en el caso de que perdamos la contraseña. Seguiríamos con Haríamos clic en siguiente y ya tendríamos la cuenta creada. Si hacemos clic en el usuario podemos cambiar el tipo de cuenta. Por defecto normalmente se trata de un usuario estándar al estilo de lo que existe en Ubuntu u otros sistemas operativos pero si queremos que este usuario también tenga privilegios para administrar el ordenador debemos marcarlo como usuario administrador. Normalmente nosotros lo vamos a dejar en usuario estándar por cuestiones de seguridad pulsaremos en aceptar y ya tendríamos esta cuenta aquí creada. Para eliminar la cuenta simplemente volveríamos a esta lista de usuarios y pulsaríamos en quitar.